El Bolívar es diverso en su geografía y la gente. Los pueblos indígenas hablan 36 idiomas nativos y tienen su propia práctica de justicia, todas las que se aceptan hoy en su constitución. El principal desafío para la justicia en Bolivia es crear mecanismos de cooperación entre justicia y autoridades indígenas en el proceso de resolución de conflicto. Construir Fundación es una organización civil civil que busca construir brindas de entendimiento y tolerancia a través de un diálogo intercultural entre estos diversos actores, contribuyendo a la coexistencia de una sociedad multietnica y pluricultural multietnica. Desde hace siete años, la Construir Fundación ha implementado un proceso de diálogo intercultural en muchas regiones del país. Este proyecto innovativo ha permitido el desarrollo de una visión multicultural entre autoridades de Estado y las personas indígenas, apoyando el nuevo sistema de justicia en Bolivia. Nuestro sueño de un futuro es una sociedad tolerante que respeta la diversidad cultural y los derechos humanos para resolver conflictos comunes, reconociendo y cambiando el sistema formal justicia y la práctica tradicional de los pueblos indígenas. A todos los pueblos. A todos los pueblos. La Córnena